En el andén, la tarde que para ti ya te fue, te fue, te fue, te fue, te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue, te fue, te fue, te fue. Te fue, te fue, te fue, te fue, te fue, te fue. Adiós, adiós, adiós